Infórmate de todo el acontecer de los chilenos en Londres visitando Redesport.cl Las mejores fotos, las previas, las declaraciones, la mejor cobertura de los chilenos en los Juegos Olímpicos está en Redesport.cl, porque no solo el fútbol vive el hombre. Mira, la verdad que obviamente nos gustaría que los resultados hayan sido diferentes. Ahora, lo que nos da la tranquilidad es que vemos un buen trabajo. Vemos un buen trabajo, bien orientado, bien planificado, con buenas metodologías, diferenciado, ocupando todas las herramientas que tiene el club. Y vemos también una respuesta de los jugadores bastante positiva. Ahora, claramente lo más importante que es transferir esto a los resultados, al fin de semana, todavía no lo hemos logrado. Pero creemos que se va a dar, porque la manera que están trabajando, de la manera que el cuerpo técnico está transfiriendo lo que ellos quieren, no me cabe la menor duda que en este partido o el próximo ya tienen que llegar a los resultados y tienen que llegar también una buena manera de jugar. O sea, el otro día a lo mejor un partido parejo y ya con un jugador menos, no sé, a los 15, 17 minutos te condiciona. Entonces, obviamente son situaciones que no es el ideal. Nosotros estamos claros que son situaciones que no queremos. Creemos que para luchar, de igual a igual, tenemos que entrar con 11 y salir con 11. Y hoy día en algunos partidos no se ha dado. Entonces, obviamente es una situación que hay que corregir. ¿Qué mal lo siente? Yo creo que hoy día, a diferencia de la expulsión con la U, Olivier la verdad que quería jugar, tenía muchas ganas, se sentía respaldado por el técnico. Y hoy día, hoy tiene una pena muy grande porque siente que a lo mejor falló en un momento que no debería haberlo hecho. Tal vez la ansiedad, los deseos de demostrar un mejor juego, lo llevaron a jugar a equivocarse. Pero bueno, hoy día hay que buscar soluciones, hay que buscar preocuparnos de los que van a entrar a jugar y hacerlo de la mejor manera para que llegue a los triunfos. A ver, más que yo referirme a Olivier, el club tiene staff de apoyo, tiene herramientas para sus jugadores. Y una de esas es la parte psicológica. La parte psicológica trabaja con jugadores del primer equipo, como de cadete, y no necesariamente con jugadores que hayan tenido algún problema o hayan sido expulsados, sino que se trata de mejorar. Y si la situación implique que Mauro requiere un tratamiento psicológico, se va a realizar. Ese tema está en evaluación y esperemos que obviamente las personas encargar las diferentes áreas, junto con la parte técnica, lo determinen. Es difícil. En Colo Colo hay un equipo que siempre se espera que esté en los primeros lugares, que esté ganando. El hincha colocolino es muy exigente en ese sentido. Pero bueno, estamos en una etapa de transición. O sea, tuvimos un técnico una semana antes de comenzar el campeonato. Los refuerzos llegaron a medida que se iniciaron las fechas. No todos están en las mejores condiciones. Sumemos que los cinco partidos, cuatro, hemos jugado de visita. Tenemos el problema de jugar acá sin público. Entonces, son varias las situaciones, las variables que han existido hoy día. Pero claramente la principal es que nosotros tenemos que encontrarnos con nuestro juego y con nuestro triunfo. Y eso es lo que estamos buscando hoy día. ¡Oh, salve, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Gracias!